Decidimos en Quipo contar esta historia que cuenta, como decía su hija, no la Sharon perfecta que tal vez ella quería mostrarle al público, sino ese ser humano, esa mujer que vivía en esa época un mundo de hombres, que estaba dispuesta a salir a la cancha y jugar el juego, jugar el partido, aunque tal vez tenía que perder, ella sabía que podía perder el partido, pero estaba dispuesta a jugarlo, y el partido en el caso de ella era el partido de su vida, porque su vida era la música, y su vida era brillar, como lo logró. Y así se lo había dicho su padre, en la historia nos adentramos mucho en su niñez, y ella tenía muy claro en su interior que ella había nacido para brillar. Sharon es una serie aspiracional, con un mensaje para todos, que cuando tienes un sueño poderoso, lo puedes lograr. Y hoy, nosotros, ella cumple su sueño, y nosotros cumplimos tal vez su último sueño, el de que contemos su historia. Sharon también es el disfrute, es la música, es la alegría, es los desafíos, es la tecnocumbia. En un país, en un lugar, para ella, con muy pocas oportunidades, podríamos decir, ella convirtió cada obstáculo en una oportunidad. Y otra cosa que me impresionó muchísimo es cómo ella asume su sensualidad. Ella es una mujer que es mujer, y no tiene ningún problema en ser mujer, en ser sensual, y en destaparse. Y a partir de ella, todas las mujeres se destaparon. Por lo tanto, ella fue un tren cero en el momento, porque ella abrió la puerta a que las mujeres seamos como queremos ser. Como ustedes saben, su hija es la protagonista, y más allá de parecerse físicamente a su madre, Samantha encarna su alma en la novela. Y cuando la escuchaba y recordaba, y por supuesto, Samantha recuerda a su madre, y esta obra es una forma también de permitirle a Samantha recordar a su mamá, y permitiéndonos a muchos, que hemos perdido seres queridos, recordar a aquellas personas que hemos perdido. Ecoavisa también, al tomar la decisión de conocer y recrear la vida de Sharon, no solo le rinde un homenaje a su historia y a la música popular, sino que creemos que al contar su vida y muerte, podemos juntos con ustedes, sus seguidores y sus telespectadores, ser parte de la eliminación de la violencia en el Ecuador, de la violencia a la mujer en el Ecuador. Y hemos diseñado una campaña a la cual vamos a desarrollar con ustedes, del amado de ustedes, estamos abiertos a recibir colaboración de ustedes, porque estamos conscientes de que este es un tema todavía prevalente en el Ecuador. Y esta serie lo va a evocar, lo va a mostrar de una forma muy potente, y es importante que nosotros seamos parte de esa solución a erradicar la violencia en el Ecuador, y definitivamente el femicidio. Así que nos invitamos a ser parte de esa campaña. Gracias. Gracias.